En esta ocasión haremos un mini álbum con una sola hoja de scrapbook de 12 x 12 pulgadas o de 30.5 x 30.5 centímetros y necesitamos de pocos materiales. Papel scrapbook o cartulina, regla, tijeras, lápiz, marca doblez y elementos para decorar. Tomamos nuestra hoja y haremos unas medidas a los 3, a los 6 y a las 9 pulgadas. En ambos lados y trazamos en líneas rectas. Así nos queda. Ahora volteamos la hoja y haremos unas marcas a 1.5 pulgadas, a las 6 pulgadas y a las 10.5 pulgadas. También trazamos en líneas rectas. De esta manera nos queda. Ahora lo que haremos es cortar la línea azul que se marca en medio hasta este tope. Y así nos queda. Después doblaremos estas dos esquinas que trazamos de 1.5 pulgadas. Ahora sí comenzaremos a armar el mini álbum. Primero doblaremos hacia arriba. Después hacia abajo. Y nuevamente hacia arriba. Y este paso también lo hacemos del otro lado. Doblamos hacia arriba. Luego hacia abajo. Otra vez hacia arriba. Y doblamos las dos mitades hacia abajo. Y así nos queda la estructura del mini álbum. Como ven, se hacen unos bolsillos. Ahora lo que falta es pegar las partes que están abiertas. Pueden crear bolsillos en estas partes. Pueden hacer una perforación aquí. Y lo pueden decorar a su gusto. Espero que les haya gustado.